Síntomas del cáncer de mama Bueno, deben saber que ningún cáncer de mama es cáncer de mama hasta que la histología lo confirme ¿Qué me refiero con histología? Vamos en primer lugar a cómo se diagnostica para entender lo que acabo de decir Muchas veces para diagnosticar un examen de mama lo que hacen algunas personas es diagnosticarlo con la mamografía o con la ecografía de mamas y no necesariamente, porque si bien es cierto puede haber un bulto puede haber una anomalía, una hiperplasia no necesariamente podría ser cáncer hay muchas tumoraciones veninas como la fibroma de enomas entonces lo que se debe hacer es que ante una sospecha porque eso sí sería sospecha de un bulto es que le dan una biopsia eso es lo único y al mandarlo a patología pues el patólogo será quien diga si realmente es o no es un cáncer de mama normalmente este cáncer de mama se dan básicamente porque una mujer se lo detectó ya sea bañándose y puede sentir un bulto ya sea en el seno propiamente o en la axila como vemos nosotros aquí en el tema de la imagen la característica más importante de esto es que ese bulto va a producir dolor ya sea lo mismo en la mama o en la axila dependiendo de donde haya aparecido saber también que ese bulto se da en las glándulas de la mama no en la parte de la grasa de la mama que es básicamente lo que compone la mama no en la piel no en el músculo sino en la glándula mamaria otro de los síntomas que podría aparecer aparte del dolor de esa hinchazón de la misma glándula que va a favorecer ese bultito si no es que una persona podría tener también dolor de huesos el tratamiento bueno el tratamiento lo va a decidir tu médico te lo va a indicar tu médico de acuerdo al grado de cáncer que pudieras tener pero muchas de las cosas que se realiza por ejemplo es la mastectomía que es por ejemplo quitar toda la mama para evitar pues que ese cáncer se disemine a otra parte del cuerpo y haga lo que es metástasis también lo que se hace muchas veces es solo quitar el tumor no la mama hay una diferencia la mastectomía era la extirpación de la mama en cambio este segundo método esta segunda opción consiste en solo quitar el tumor y para rematar los remanentes que pudieran quedar se realiza radioterapia algunas ocasiones quimioterapia más una hormonoterapia también pero como vuelvo y repito eso es lo que podría decidir tu médico espero que esta información haya sido muy valiosa para ti ya sabes mujer siempre es importante que cada vez que te duches te hagas un autoexamen de mama tal como vemos aquí en esta imagen simplemente levantando la axila y palpándote con la otra mano intentando buscar un bulto ya sea en la mama arriba al costado derecho izquierdo por debajo o a la altura de la axila que pocas personas saben eso la gran mayoría sabe que un cáncer de mama pues a lo alto que lo asocia en la mama pero como estamos hablando de la glándula podría aparecer en la parte superior que es a la altura de la axila 20 20 21